Buenas tardes y bienvenidos a nuestro evento en formato virtual organizado por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, en el marco del ciclo de conferencias por los 50 años de su creación. Esta es la octava conferencia. El tema de hoy será Avances y desafíos de la innovación y emprendimiento en economías emergentes. Aportes desde el CIUP, organizado por el área de emprendimiento e innovación. Para el buen desarrollo del evento, mantendremos las cámaras y micrófonos desactivados mientras se realiza la sesión. Ahora invito a la profesora Joana Camiche Segarra, directora e investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y profesora del Departamento Académico de Economía de nuestra casa de estudios. Adelante profesora. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Quisiera darles la bienvenida a todos a la octava conferencia por los 50 años del CIUP, que ha sido titulada Avances y desafíos de la innovación y emprendimiento en economías emergentes. Aportes desde el CIUP, que es organizada por el área de emprendimiento e innovación, que es una de las 11 áreas de investigación que tiene nuestro centro. Esta área fue creada en el año 2019, cuando se observó que luego de muchos años de trabajar el tema de emprendimiento desde diferentes aristas y con resultados importantes, había la oportunidad de vincularlo con propuestas innovadoras para contribuir a una gestión empresarial más eficiente y más acorde con los tiempos. Sobre lo ya avanzado, se empezaron a generar nuevas investigaciones y publicaciones en temas relativos al emprendimiento sostenible, el rol de la mujer en la búsqueda y creación de nuevos negocios, la relación entre el turismo y los emprendimientos, entre otros. Al mismo tiempo, nuestros profesores empezaron a transitar el camino para analizar los determinantes de la innovación y su relación con el emprendimiento, la correspondencia entre innovación e informalidad con la competencia empresarial, entre otros. Todo ello ha permitido que las publicaciones de los profesores del área en temas de innovación en economías emergentes sean referentes a nivel del país y de la región. Un aspecto importante es que las investigaciones realizadas no solo se enfocan en temas teóricos, sino que buscan tener impacto en la práctica empresarial al ilustrar experiencias específicas de innovación. Además, los resultados de las investigaciones están contribuyendo a la política pública, ya que dichos resultados están contribuyendo a la actualización de las encuestas sobre innovación en Latinoamérica. Por ejemplo, se están introduciendo temas como el impacto de la economía informal en la innovación empresarial, así como el uso de la tecnología para promover la innovación. El tener un área de investigación sobre emprendimiento e innovación en el Perú es muy relevante en nuestro país, donde tenemos altos niveles de emprendimiento, pero donde el limitado uso de la tecnología, la alta tasa de informalidad y los bajos niveles de capacitación no permiten que esos emprendimientos puedan llegar a estadios de desarrollo empresarial más avanzado y por ello muchos emprendimientos desaparecen. El estudio de la manera como la innovación puede contribuir a romper ese círculo y lograr que los emprendimientos sean exitosos en el mediano y largo plazo es una tarea que nos tomamos muy en serio. Creo que la participación de los expositores y comentaristas que hoy escucharemos será muy interesante y contribuirá a tener una discusión más informada sobre los temas de emprendimiento y la innovación en el país y en la región. Muchísimas gracias nuevamente por estar presentes el día de hoy. Ahora los quisiera dejar con el profesor Jorge Heredia, quien es coordinador del área de emprendimiento e innovación de la Universidad del Pacífico y profesor del departamento académico de administración de nuestra casa de estudios. Adelante, profesor, profesor Heredia. Gracias, Johanna. Primero agradecer por la invitación y en especial a Cristian, a Mauricio, a Ana y a Alejandro por su excelente disposición a colaborar y dar su tiempo para poder compartir sus conocimientos que con toda seguridad van a van a marcar un antes y un después en el tema de innovación. En esta oportunidad presentar a colega, profesor Cristian Heldes, que nos va a comentar, va a exponer su presentación acerca de teoría y práctica de en la innovación y emprendimiento de en la innovación y emprendimiento, implicancias para las empresas y las instituciones. Cristian Heldes es profesor asociado de la facultad de economía y negocios de la Universidad Alberto Hurtado. Sus áreas de trabajo son innovación, estrategia y sostenibilidad. Ha publicado en journals de alto impacto como Technovation, Journal of Innovation and Knowledge, Journal of Business Research, entre otros. Actualmente es editor del Journal of Technology, Management and Innovation y participa en comité editoriales de distintas revistas científicas, junto con ser coordinador académico de la Asociación de Directivos de Facultades de Administración de Chile. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto compartir con los colegas y amigos de la Universidad del Pacífico, amigos con los que llevo mucho tiempo ya investigando, ya llevamos varios años y hemos desarrollado un trabajo conjunto, ¿verdad? Que espero hoy día mostrar sus resultados. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, el título de la presentación es teoría y prácticas de la innovación, emprendimiento e implicancias para la empresa e instituciones. Bueno, si bien es un título amplio, yo quise acotarlo a un tema más específico, que es hablar más bien de cuáles son los desafíos de la innovación para las empresas e instituciones, tomando lo que ya sabemos del punto académico y de la práctica que hemos desarrollado. Primero quiero decir que con Jorge, con Alejandro, ¿verdad? Y otros colegas, hemos desarrollado un trabajo conjunto que nos ha permitido desarrollar toda una línea de investigación en temas de estrategia, innovación y emprendimiento, y con Mauricio, ¿verdad? Y nosotros creemos firmemente que es necesario desarrollar conocimientos propios de nuestra región latinoamericana y de economía emergente, porque hay factores internos de las empresas y organizaciones, así como factores propios del ecosistema o la institucionalidad en el que se insertan estas empresas, que son diferentes en Latinoamérica al resto de economías desarrolladas. Y entonces, ese es como nuestro gran foco, desarrollar este conocimiento que permita ser aplicado posteriormente en las empresas, y de esta forma mejorar su competitividad y por ende contribuir al desarrollo de nuestros países. Bueno, a mi juicio hoy un poco quiero centrar mostrando la investigación que hemos realizado en dos grandes desafíos que vemos en dos distintas escalas de análisis. Primero, a nivel de las empresas y las instituciones, donde creemos que es de forma importante incorporar la gestión de la innovación, yo lo voy a detallar más, y también es necesario fortalecer los ecosistemas de innovación con una mirada propia de economía emergente. Bueno, respecto a que las empresas deben incorporar la gestión de la innovación, para nosotros es un aspecto relevante. Primero, como antecedente, tenemos que saber que en Latinoamérica en general, los niveles de innovación de las empresas son relativamente bajos en comparación con las economías desarrolladas. Acá en el gráfico que está a mano derecha, uno puede observar que, por ejemplo, en Chile, la tasa de innovación de las empresas es menor del 20% de las empresas innovan, considerando pequeñas, medianas y grandes. ¿Verdad? Y lo importante es para que las empresas incorporen innovación es que se debe pasar de desarrollar innovaciones puntuales por un problema específico o en demanda o un problema específico a que las empresas desarrollen gestión de la innovación. ¿Qué significa que las empresas desarrollen gestión de la innovación? Significa que deben innovar en forma permanente, como parte de su ADN. Incorporar gestión de la innovación significa que, al igual que se realizan otras funciones como marketing, finanzas, gestión de personas, ¿verdad? Las empresas también deben desarrollar gestión de la innovación. Por lo tanto, para gestionar la innovación, se requiere que la empresa desarrolle políticas, programas, tenga personas dedicadas a innovar, incluso utilizar los más importantes presupuestos, ¿verdad? Como una señal importante. Es decir, pasar de desarrollar innovaciones como algo puntual, algo esporádico, a tener un sistema continuo de innovación, ¿verdad? Que es un poco como la figura que está acá, mano derecha, ¿verdad? Que básicamente, en el fondo, nos muestra cómo debería ser un sistema de innovación en una empresa en términos bien generales. También creemos que es importante que las empresas deben desarrollar capacidades ambidiestras cuando gestionan la innovación. ¿Qué significa esto? Que deben ser capaces de explotar y explorar. Explotar lo que ya hacen. Es decir, innovar en lo que ya son buenas, en lo que ya conocen, en sus procesos, en su gestión, ¿verdad? En sus productos y servicios. Pero también deben ser capaces de explorar nuevas oportunidades. Esta ambidiestralidad hoy día es cada vez más importante frente a un mundo de cambios permanentes, ¿verdad? Con nuevas exigencias para las empresas y con un desarrollo fuerte de nuevas tecnologías y muchas cosas que están pasando. Con respecto a las cosas que nosotros hemos investigado en empresas latinoamericanas especialmente, que hemos logrado publicar en distintos destacados jornal del área, nos hemos dado cuenta que cuando pensamos en términos de determinantes de la innovación empresarial, es decir, aquellas variables tanto internas como externas de la empresa, como son, por ejemplo, su tamaño, medio en ventas o número de personas que trabajan, en la calidad del personal que trabaja, si tiene más o menos capacitación, si realiza investigación o desarrollo, si tiene acceso a información, financiamiento o coopera con otras organizaciones, nos hemos dado cuenta que estos determinantes son distintos según el tipo de innovación. Si consideramos la definición de innovación y la tipología que nos propone la tercera versión del manual de Oslo, que identifica innovaciones tecnológicas de procesos y productos y no tecnológicas organizacionales de marketing, vemos que si nosotros quisiéramos fomentar la innovación, ya sea de producto o de marketing, las empresas tienen distintos determinantes para desarrollar estas innovaciones. También hemos visto que los determinantes de la innovación empresarial son distintos según el sector económico y territorio. ¿Qué significa esto? Que las empresas que desarrollan innovación de productos, por ejemplo, en el sector de manufactura, tienen características distintas que las que desarrollan innovación de productos, por ejemplo, en el sector de servicios. Entonces, esto nos lleva a temas interesantes de no generalizar muchas veces fórmulas para innovar. También hemos visto que las innovaciones no tecnológicas, es decir, de marketing y organizacional, son antecedentes claves para desarrollar innovaciones tecnológicas. Muchas veces la innovación, se habla mucho de ojalá desarrollar innovaciones de productos, bienes o servicios y procesos, porque finalmente es lo que se ve, refleja más fuertemente en los ingresos de las empresas. Pero también nosotros nos hemos dado cuenta, de acuerdo a nuestros estudios, que desarrollar innovaciones tanto en el ámbito de marketing o organizacional, facilita después el otro tipo de innovaciones. Entonces, un poco para destacar en este punto, es como la necesidad, en el fondo, de desarrollar modelos de innovaciones que tengan una mirada sectorial y territorial. Entonces, no buscar generalizaciones muchas veces para innovar. Incluso nos lleva a plantearnos la necesidad de desarrollar políticas públicas o de incentivos o programas de fomento a la innovación que no sean tan generales, ¿verdad? Que busquen desarrollar elementos específicos. Otro elemento que está en la literatura y que nosotros hemos abordado, es que también la innovación de las empresas y las instituciones está afectada por el ecosistema de innovación en el cual se insertan, o la institucionalidad en el cual se inserta. Entendiendo por ecosistemas los agentes que participan en sus interrelaciones e incluso las leyes e incentivos en un determinado territorio. Es decir, el éxito innovador de una empresa también va a depender de si se vincula con el sector financiero, con las universidades que son capaces de entregar personal calificado, ¿verdad? Si hay acceso al financiamiento, o si los propios sectores económicos tienen, por ejemplo, fuertes asociaciones gremiales que le permitan trabajar en forma conjunta. Todas estas cosas afectan el desarrollo y la innovación. Y eso es un poco también lo que hemos visto en nuestros estudios. Entonces, por ejemplo, en un estudio donde analizamos el sector de manufacturas tanto en Perú como en Chile, vimos que las innovaciones, por ejemplo, en Chile están más vinculadas a los temas de proceso y en Perú a la innovación no tecnológica. Este es un resultado interesante porque, en el fondo, uno no puede generalizar por sector ni por país. También nos dimos cuenta que según las empresas perciben las restricciones financieras, prefieren innovar en marketing o en proceso. ¿Qué significa esto? Que si tengo, si percibo restricciones financieras, voy a preferir innovar en actividades de marketing. Es decir, en nuevas formas de comercialización, nuevas formas de distribución, de tarificación, incluso de envase. En cambio, si no percibo tantas restricciones financieras, voy a buscar innovar en proceso. ¿Verdad? También hemos visto que la presencia de capital extranjero favorece la innovación. Posiblemente no es solo el capital, ¿verdad? Porque un capital marca que, en el fondo, de una transforma, es una variable aproximada de que hay una mirada también de otros países con respecto a la innovación. También hemos visto que las combinaciones de innovación en proceso y organizacional aumenten el desempeño exportador. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces las empresas que quieran exportar, que tengan mejores desempeños en el momento de exportar, innovando tanto en sus procesos, pero también a nivel organizacional. Es decir, en nuevas formas de relaciones al interior de las empresas, nuevas estructuras organizacionales, o incluso relaciones con otras organizaciones, hace que mejoren su desempeño exportador. Bueno, tal como mencionaba Joana en la introducción, hemos visto que la informalidad afecta a la innovación de las empresas. Y la informalidad tiene una fuerte presencia en nuestros países, ¿verdad? Entonces, en el fondo, es un desincentivo muchas veces a innovar. También hemos visto que las capacidades digitales influencian el desempeño de la empresa, solo a través de las capacidades tecnológicas. Es decir, en la medida que la empresa tiene mejores desempeños en todos los temas digitales, ¿verdad?, les va a permitir tener un mejor desempeño. Sin embargo, tenemos claro que hay diferencias en lo que pasa en los países desarrollados versus lo que pasa en nuestra economía emergente latinoamericana. Entonces, también es una señal para desarrollar este tipo de capacidades o procesos de transformación digital en el interior de la empresa. Entonces, esta revisión de estos trabajos que hemos realizado, en el fondo, nos conduce a pensar que la necesidad de fortalecer el ecosistema innovador, es decir, no solamente hay que innovar, fortalecer la innovación al interior de la empresa, sino que también en el ecosistema que se inserta. también otro aspecto que en particular a mí me gusta mucho este tema es que es importante desarrollar la mayor cantidad de interacciones entre los agentes del ecosistema de innovación. Es muy importante desarrollar cooperación entre los agentes. Nosotros ya hemos visto a través de distintos estudios, hemos determinado que la cooperación entre los agentes, no solo entre empresas, sino que las empresas con otras instituciones, por ejemplo, instituciones públicas, asociaciones gremiales y otras, favorece la innovación, tanto tecnológica como no tecnológica. Y un aspecto interesante que hemos visto también es que esa cooperación entre agentes y entre empresas, ¿verdad? muchas veces se ve afectada por aspectos sociales, no solamente aspectos institucionales o de la organización, sino que la dimensión social empieza a jugar un rol importante. Y eso es propio también de Latinoamérica. Posiblemente los países desarrollados cuando se busca cooperar con otros actores, estos aspectos como el parentesco, la amistad, tener experiencias comunes, conocimiento previo, no son tan relevantes el momento de cooperar, más bien es el proyecto. Bueno, entonces esta área, este tema que hemos desarrollado también, nos lleva a pensar que es necesario fortalecer la cooperación entre las empresas e instituciones para mejorar la innovación de las empresas e instituciones. Bueno, algunas ideas finales. Bueno, primero es que las empresas en general deben incorporar gestión de la innovación. Sin duda este es un gran desafío y lo que debemos es que en realidad son las grandes empresas las que están avanzándose allá. Hay dificultades para las pequeñas y medianas empresas porque requiere una nueva mirada y recursos muchas veces que no tienen. También es necesario fortalecer el ecosistema de innovación con leyes, incentivos y una institucionalidad pro innovación y con cooperación con los actores. Por ejemplo, es interesante hacerse la pregunta ¿cuántas universidades cooperan con innovadores con emprendimientos innovadores? ¿Cuántas universidades tienen la organización para poder hacer eso? ¿Verdad? Siempre se habla si cooperemos hay que apoyar el desarrollo pero muchas veces no está esas capacidades. Entonces en Latinoamérica es bastante común eso. Entonces por ejemplo cuando nos hacemos preguntas como ideas finales ¿qué falta para generar mayor nivel de cooperación dentro de la empresa? Acá yo adjunto un cuadro a mano derecha donde muestro un par de datos interesantes que cuando vemos el índice global de innovación que está acá en café vemos los lugares donde están nuestros países ¿verdad? Pero cuando entramos a un sub-ítem de este índice que serían las vinculaciones para innovarse o sea en el fondo cuántos vínculos tienen las organizaciones para innovar vemos que nuestros países realmente tienen unos niveles muy bajos en relación a la competitividad ese es un aspecto bastante débil e incluso lo que posiblemente está explicado porque nuestros países tienen muy bajos niveles de capital social que es una diferencia importante con los países desarrollados y que ocupan los mayores niveles de innovación los países que tienen mejores niveles de innovación tienen alto nivel de capital social ¿qué significa eso? cumplimiento de contratos cumplimiento de la palabra de acuerdos ¿verdad? entonces es más fácil en nuestro país también como una reflexión final estoy planteando como temas que me gustaría investigar después un poco más adelante creo que también es importante hacerse la pregunta ¿cuál es el rol de las asociaciones gremiales? por ejemplo cuando hablamos de cooperación universidad-empresa o entre distintos agentes muchas veces una universidad no puede cooperar con muchas empresas o con un sector en general porque son muchos los integrantes entonces ahí uno se hace la pregunta ¿cuál es el rol tienen y qué capacidades tienen los representantes de estas empresas? ¿qué pasa con las asociaciones gremiales? ¿son representativas de partida? ¿tienen la capacidad de leer y entender los problemas de sus gremios para innovar para vincularse con universidades o con otras instituciones que les permita ayudar a desarrollar innovación? son preguntas que lo dejan para reflexión y por último también creo que cuando hoy día por ejemplo se habla de innovar y muchas veces se plantean desafíos en qué innovar a nivel empresarial o incluso para los emprendimientos creo que hoy día hay un gran marco y un gran propósito para innovar que son los desafíos propios de la sostenibilidad de implementar economía circular ¿verdad? porque sin duda si queremos ir hacia ese lado uno lo piensa y está lleno de oportunidades para innovar bueno con esas ideas finales quiero darles las gracias por la presentación y la oportunidad dejo de compartir muchas gracias Cristian por este big picture de lo que hemos trabajado y los avances en innovación y las ideas muy interesantes que has planteado como desafíos para desarrollar que es un camino interesante que tenemos por desarrollar muy dinámico pero y ahora también me gustaría incluir el tema del emprendimiento que son dos áreas que van muy conectadas la innovación con el emprendimiento para lo cual me gustaría presentar a mi colega y emprendedor profesor Mauricio Castillo es profesor de la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad Alberto Hurtado sus áreas de trabajo son emprendimiento innovación creatividad y pyme él está vinculado al mundo del emprendimiento como emprendedor también desde el año 2004 cuando comenzó a desarrollar sus propias empresas y posteriormente desde el año 2013 ha buscado transmitir esa experiencia en la academia siendo mentor de diversos proyectos de emprendimiento e innovación ganador de concursos nacionales e internacionales le doy la bienvenida a Mauricio para quien nos pueda presentar sus avances bueno muchas gracias Jorge voy a compartir esta presentación que tengo para ustedes me dicen si se ve bien por favor bueno agradecer a a Jorge por la por la invitación a Joana a Ana a Jorge Alejandra a Cristian por este espacio verdad que es muy interesante para compartir un poco lo que lo que nosotros venimos haciendo creo que encontrar espacios para para colaborar e incluso resolviendo aquellos desafíos que plantea Cristian sinceramente verdad todavía tenemos mucho espacio para para investigar producto de que nuestras economías se comportan distinto a otras economías hay un mayor cantidad de recursos disponibles también para desarrollar investigación sin embargo esos resultados no siempre se condicen con nuestra realidad entonces por eso es interesante y muy importante que nosotros nos hagamos cargo y enfrentemos estos desafíos de investigar desde países emergentes para países emergentes concuerdo un poco con nuestra entidad Cristian y un poco lo que nos ha unido con Jorge Alejandra en el sistema de investigación como decía Jorge yo pasé de de una vereda que era la de entendedora a esta otra que es la de la de profesor desde el año 2013 empecé a buscar un espacio de de contribución en términos de este conocimiento que yo había adquirido en el desarrollo de empresas ninguna innovadora por cierto de hecho muy tradicional y si yo hubiera conocido de muchas de las metodologías que hoy día se aplican en el ámbito del desarrollo de empresas y emprendimientos seguramente hubiera tenido resultados mejores de aquellos que tuve pero sin embargo todo ese conocimiento todo ese fracaso del que en algún momento en algún momento atravesé ha permitido ir acompañando otros emprendimientos que hoy día veo que son más exitosos y de alguna manera permite también fortalecerse en este camino de fracaso digamos que es una dinámica que es importante en el camino de emprendimiento que muchas veces le tratamos de hacer el quite pero que es muy relevante y muy importante entonces a partir de este conocimiento de la práctica me inserté en la academia y en 2013 empecé a estudiar y ahí me topé con este con este concepto de emprendimiento este concepto de de emprendedor y del efecto y la importancia que tenían las economías porque generan un efecto muy importante son dinamizan la manera importante la economía hay bueno en esa literatura que dice cuál es la importancia que tienen estos procesos y ahí empecé a conectar dos conceptos de los cuales hoy día nos unen que tienen que ver esto con el emprendimiento y la innovación ¿verdad? Finalmente el desarrollo de estos emprendimientos innovadores son aquellos que generan un impacto de manera más significativa por lo que esperamos que de alguna manera se desarrolle en nuestro ecosistema porque también permiten mejorar y establecer mayores capacidades y recursos para el desarrollo de nuevas tecnologías de nuevo conocimiento y crecimiento de alguna manera más rápido entonces a partir de esa importancia de este concepto ya empiezo a establecer un poco más claro qué significaba esto porque me interesaba estudiar comprender cómo desarrollar mejor emprendimiento para impactar de manera significativa en mis estudiantes ese fue mi primer foco como decía en 2013 recién me integré en la academia no sabía mucho de investigación hasta un par de años después mis primeros acercamientos fueron en términos conceptuales de qué significaba eso diversa literatura establece diferentes definiciones pero había algo que tenían todas estas en común cuando hablamos de emprendimiento que tenía que ver con la creación crean riqueza crean innovaciones crean empresas crean empleo crean valor crecimiento y si nos vamos a la raíz tomológica de este concepto crear tiene que ver con creatividad y ahí empiezo a hacer conexión con estos conceptos conceptos de creamiento creatividad innovación cuál es la relación de estos mismos hay una definición que a mí me gusta mucho que es esta de Stevenson y Jarrillo ¿verdad? dice que señala que el emprendimiento es un proceso de creación de valor al reunir un paquete único de recursos para explotar una oportunidad que es muy simple ¿verdad? pero que dice mucho en términos de cuál es su contribución y cómo esperamos su desarrollo y encontramos que esto se desarrolla no solamente desde el punto de vista de un emprendimiento privado propio sino que también dentro de cualquier tipo de organización ¿sí? no se limita solamente al emprendimiento como actividad de desarrollo de una empresa o una nueva empresa y es ahí donde aparecen estos conceptos que seguramente han escuchado que tienen que ver con emprendimiento corporativo o entre emprendimiento y aparecen otros conceptos también que de alguna manera diferencian diferentes tipos de emprendimiento según ciertas características emprendimiento migrante emprendimiento étnico emprendimiento serio que son características particulares que tienen esos grupos emprendimiento social sostenible como señala recién rincón tienen características pero todos tienen en común la creación de valor explotando oportunidades y recursos como les decía finalmente este proceso que genera un antecedente importante se relacionaba con un concepto que a mí me llamó mucho la atención que era el de creatividad ¿por qué? porque hay una trilogía en términos de la orientación emprendedora de desarrollar esta actividad en la que coinciden varios autores que señalan que la orientación emprendedora se combinan tres dimensiones la innovación la proactividad y la asunción de riesgo ¿verdad? para atreverse a desarrollar este tipo de actividad para crear valor utilizando estos recursos y es ahí donde aparece esta relación desde este concepto de la creación y el concepto de creatividad y la vinculación que tiene con la innovación ambos conceptos están muy vinculados de hecho hay autores que señalan que la creatividad es la raíz de la innovación y es ahí donde yo empiezo a focalizar mi concentración en términos del estudio de la creatividad dentro de las organizaciones para fortalecer el desarrollo de innovaciones y cómo estas gatillan finalmente en un mejor desempeño económico tal como recién lo planteaba literatura extensa que señala la importancia de la innovación y cómo la innovación finalmente repercute en el desempeño sin embargo a mí me interesaba conocer además cómo la creatividad que es un concepto un poco abstracto que a veces podemos visualizar ¿verdad? que muchas veces lo tenemos más relacionado con el ámbito del arte el teatro es interesante desde el punto de vista del arte la música o la ese tipo de iniciativas es cómo se vinculaba con la innovación y es a partir de eso que algunos trabajos teóricos de Samabili de Goodman unos otros sirven como más generales para explicar cómo la creatividad en las organizaciones a partir de estos modelos integradores pueden influir en un mejor desarrollo en un mejor desempeño pero que finalmente no es directo ¿sí? es decir después de la directriz de la literatura encontré que la creatividad por sí sola no genera un impacto en el desempeño sino que necesariamente tiene que pasar a través de la de la innovación es decir la creatividad que se define como concepto como la generación de ideas novedosas y útiles es muy interesante y muy importante dentro de una organización dentro de un emprendimiento pero no por sí solo sino que solamente toma valor en la medida que eso se convierte en innovación porque finalmente como les decía antes es la innovación quien genera efecto en el desempeño hay un poco las definiciones que marcaban este accionar y a partir de eso es que empieza mi trabajo de investigación un poco más desarrollado para analizar cuál es el papel de la creatividad desde diferentes perspectivas en estas economías emergentes y aquí viene la primera investigación que tiene que ver con un estudio bibliométrico donde se analiza el concepto de creatividad en el mundo de los negocios encontramos más de 5.710 artículos que trabajaban la temática en el ámbito de los negocios pero al ahondar en su desarrollo en términos de la pequeña y mediana empresa encontramos que solamente 247 artículos se relacionaban con el concepto de creatividad en la pequeña y mediana mediana empresa y una característica interesante de esto es que solamente 127 de estos eran trabajos que se habían aplicado desde el punto de vista con muestras para países emergentes no perdón para todas las economías ¿verdad? y de los cuales solamente 71 eran trabajos o estudios empíricos cambio en alta literatura que tenía que ver con estudios de casos 34, 22 estudios teóricos pero un poco menos en términos de estudios empíricos ¿cómo se ha desarrollado esto? en términos de los diferentes continentes en su mayoría desde Europa y ahí pude visualizar que efectivamente el gap interesante es que en economías emergentes o Sudamérica era el aporte muy pequeño de esto es decir los estudios que se han desarrollado en nuestros países era muy limitado a ver un 2% del total los conceptos que se estudiaban básicamente tenían que ver con esta triada de la que veníamos conversando innovación creatividad emprendimiento y performance ¿sí? que son realmente los desempeños y después se hizo una revisión exhaustiva de todos los trabajos empíricos que se habían desarrollado de estos 127 trabajos empíricos y aquí es interesante notar de que habían algunas cosas que eran interesantes de aplicar ¿sí? de alguna manera me podían dar luces de que cosas se podrían desarrollar todavía en el coche tal como lo decía antes muestras de países latinoamericanos no existían ¿sí? en mayor medida la industria en las cuales se abordaban estas temáticas tienen que ver con manufactura ¿verdad? habían instrumentos utilizados en el ámbito de la creatividad que los que tenían mayor participación principalmente de George de Shaw de Teresa Mavire también un instrumento que se aplica bastante ella trabaja en el ámbito de la psicología sin embargo se tiene poco acceso a ese instrumento y empiezan a aparecer una serie de variables independientes que se han tratado o se han estudiado para visualizar el comportamiento del desempeño de la creatividad otro gap interesante era que el modelado de ecuaciones estructurales no era una temática que estuviéramos desarrollando este tipo de estudios entonces también daba espacio para el desarrollo de esta temática entonces a partir de eso ya se pueden generar algunas conclusiones interesantes digamos cinco particulares focos sobre los cuales se podrían trabajar líneas de investigación en el ámbito de este concepto de la creatividad para fortalecer el desarrollo de las pymes y los emprendimientos uno de ellos es cómo convertir la creatividad en innovación finalmente lo relevante dentro de este proceso y la eficacia de estos procesos el papel del CEO o del emprendedor también es una temática muy interesante de hecho en los perfiles de orientación emprendedora una de las características particulares que aparece es el comportamiento creativo el triple eje que ya hemos hablado la actividad de innovación de emprendimiento otro tiene que ver mucho con temas de contexto diferentes medidas utilizadas diferentes geografías economías mercados culturas son relevantes en el desarrollo de estas temáticas finalmente la creatividad medida desde tres puntos de vista como el ambiente o características propias de la organización externas características individuales de las personas y de las propias organizaciones entonces con este marco general empezamos a desarrollar algunas investigaciones digamos parece un concepto muy interesante para nosotros que tiene que ver con el proceso creativo hoy día hay literatura que señala que el proceso creativo es iterativo ¿verdad? no es lineal sin embargo también hay literatura que señala que tiene mayores resultados o buenos resultados el proceso desarrollado de forma lineal que fue lo que probamos ¿sí? probamos el proceso creativo de forma lineal de tres etapas la identificación de problemas la búsqueda de codificación de información y finalmente la generación de ideas cuyo resultado es establecer un número de ideas interesantes para convertirlas en innovación particularmente en innovación de productos y aquí algo muy interesante que notamos es que la creatividad como resultado bueno como proceso encontramos que efectivamente tenía mejores resultados cuando se hacía de forma lineal es decir si yo identifico con mayor claridad el problema puedo buscar mejor información y con ese conocimiento generar mayores y mejores ideas ¿sí? y finalmente se convierten en ideas creativas pero esas ideas creativas se van a convertir en innovación de productos solo si y solo si la empresa acepta esta variable que es un risk taking o atreverse a fracasar o a versión al riesgo ¿verdad? entonces solamente la tiene resultados en la medida en que este proceso casi es cultural se incorpore dentro de la organización y hace mucha lógica digamos porque tiene que ver con lo que yo hablaba en el comienzo esto de atreverse a fracasar y ahí hay una característica muy limitada en la PINE y en los emprendedores que muchas veces buscan obtener resultados en el corto plazo o muy rápido o los recursos que destinen al desarrollo de ideas creativas e innovadoras no se pierdan o no fracasen ¿sí? y eso es una condición particularmente que tienen que asumir los gerentes y los líderes de las empresas para que tenga resultado el proceso deben estar disponibles o deben estar disponibles en la fracasar bueno finalmente la innovación de productos tiene efecto en el desempeño entonces una vez visto esto otra característica o otra condición que quisimos estudiar fue visualizar cómo las barreras influyen en estos procesos ¿sí? entonces aquí analizamos las barreras desde tres puntos de vista barreras del medio ambiente barreras de los gerentes y barreras de los empleados y cómo estas barreras finalmente interfieren en la creatividad y cómo la creatividad finalmente gatilla o impacta en la en la innovación pudimos notar interesante o de manera interesante que efectivamente las barreras del medio ambiente las barreras externas ¿sí? de mercado barreras de limitación de recursos externos barreras macroeconómicas etcétera influyen o impactan de manera importante tanto en los gerentes como en los empleados sin embargo esto se acrecenta y se hace mucho más evidente en los empleados cuando el gerente además percibe estas barreras negativas aumenta las barreras que percibe el gerente por sí mismo estas barreras que él percibe no afectan la creatividad pero sí la de los empleados pero esto se contrarresta con algo que señalaba Christian en su presentación que es este trabajo de cooperación en red con otras instituciones ¿qué tipo de instituciones? universidades empresas proveedores sindicatos cuando cuando se participan y se trabajan en red con estas instituciones esas barreras que perciben los empleados disminuyen y esto tiene que ver con la incorporación de mayores capacidades de recursos que le permiten no solamente innovar sino que también aumentar sus capacidades entonces son dos elementos muy interesantes que influyen en estos procesos hay otro trabajo que hoy ya está en desarrollo que tiene que ver con otra variable que influye de manera importante en estos procesos creativos que tiene que ver con el almacenamiento o gestión del conocimiento que nos encontramos que muchas veces las organizaciones las empresas generan conocimiento generan procesos creativos generan búsqueda de información que puede ser relevante para otros pero no siempre está disponible entonces estamos estudiando los sistemas pueden y voy a aceptarme esto y finalmente a modo de resumen algunas futuras líneas de investigación que tiene esta temática que me gustaría compartir porque son aquellas que seguramente van a estar desarrollando en el futuro tienen que ver con esto una cuestión que no se ha medido y que puede resultar muy interesante es visualizar y cuantificar la calidad de las ideas generadas porque en mayor medida los instrumentos tienen que ver con cantidad la creatividad se mide en términos de tres constructos en términos personales fluidez flexibilidad y originalidad y eso tiene que ver con volumen o cantidad de ideas pero todavía no hay instrumentos que permitan medir o cuantificar la calidad de las ideas generadas de trabajo así que desarrollar un instrumento desde ese ámbito es una cuestión muy interesante los análisis multiculturales o socioculturales también influyen seguramente lo que está observando Jorge y Christian de entendimiento de notar legalizado podrían ser influencias importantes estudios longitudinales tampoco encontramos ningún tipo de estudios longitudinales en el ámbito de la creatividad la influencia de las empresas familiares también un elemento importante que podría generar diferencias entre estos resultados empleados y consumidores como fuente de información porque en mayor medida las fuentes de información son las propias empresas ¿verdad? entonces pero desde los consumidores podría ser una temática muy interesante el emprendimiento digital que se está haciendo parte en estos últimos tiempos también una mirada muy interesante como la creatividad puede influir en estos procesos y finalmente las tecnologías en el proceso señalizadas como la industria 4.0 porque también son elementos muy interesantes que se van a ir generando y produciendo en el corto plazo eso es lo que venía preparado de mi parte muchas gracias la invitación muchas gracias estimado Mauricio realmente es un deleite y un agrado escuchar que todo esto se haya podido hacer digamos con un enfoque en Latinoamérica digamos también y creo que es una una lluvia de conocimiento que estamos recibiendo y que con seguridad va a ser muy útil para los investigadores pero también con mucho impacto directo en los emprendedores y en los policy makers para que puedan tomar en cuenta estos hallazgos estos insights que estamos generando en economías emergentes para economías emergentes ¿no? pero como yo decía es tanta la cantidad de conocimiento que nos está dando como una cápsula que necesitamos poder absorberlo y poder digerirlo ¿correcto? y para eso yo pienso que es muy relevante me gustaría invitar a dos colegas investigadores también muy comprometidos con la con la investigación e innovación y el emprendimiento para que puedan analizar este tipo de información y conocimiento que nos están dando Mauricio Cristian desde varias perspectivas digamos ya de una perspectiva digamos aterrizada en la práctica también digamos desde la investigación pero de una mirada del área administrativa puede ser ¿no? del management y también una mirada muy relevante en los últimos tiempos que es en la mirada de la ingeniería de la ciencia de la ingeniería ¿correcto? entonces que creo que con esto podemos satisfacer la digamos la ansiedad del público de poder entender y digerir todo esto que nos están comentando y para eso me gustaría invitar a los colegas Ana Luna que es actualmente vicedecana de la carrera de ingeniería empresarial en la Universidad del Pacífico es también investigadora del centro de investigación del CIUP y profesora del departamento académico de ingeniería ella es doctora y licenciada en ciencias físicas por la Universidad de Buenos Aires Cuba Argentina en el campo de la investigación ha trabajado en la división de láser sólidos en el DayLab sede del CONICET también con mucho gusto presentarles mi colega profesor Alejandro Flores es investigador del centro de investigación CIUP profesor principal del departamento académico de administración de la Universidad del Pacífico es doctor en ciencias económicas y empresariales y MBA por la Universidad de Deusto Bilbao España además de licenciado en administración por la Universidad del Pacífico ha realizado estudios de especialización en Harvard Bean School Incae Universidad Adolfo Ibañez y en el Instituto de Empresas para me gustaría comenzar con esta ronda de comentarios primero con la profesora Ana y después con profesor Alejandro por favor Ana bienvenido muchas gracias gracias a todos gracias Jorge por invitarme me encantaron las presentaciones de Cristian y Mauricio un placer escucharlos y ver que lo que estamos haciendo también desde la academia va de la mano de todo lo que han mostrado también de hecho algo que quería comentar es que justamente este año nos tocó cambiar la malla curricular de la carrera de ingeniería empresarial y uno de los puntos más importantes fue a pedido de los alumnos y a pedido también de los empleadores que por favor los futuros ingenieros empresariales cuyos pilares son tecnología emprendimiento y analítica de procesos ya palabras que han mencionado permanentemente Cristian y Mauricio les permitamos no tener la posibilidad de elegir hacer el curso de emprendimiento o de consultoría sino que tengan los dos a la vez porque los chicos incluso el representante estudiantil decía yo quiero hacer los dos no me alcanza hacer consultoría quiero hacer realmente emprendimiento quiero vivir la experiencia y la verdad es que uno hace 10 15 20 años no se imaginaba ese perfil del ingeniero como tal se lo imaginaba en otro ámbito y ahora ha evolucionado en todo vivimos en la industria 4.0 y todo esto ha cambiado y si no vamos de la mano con ese cambio radical que estamos viendo y que necesitamos sobre todo en las economías emergentes quedamos por el sistema y eso es lo que realmente no solo lo vemos nosotros desde aquí desde la universidad sino que en forma externa nos lo piden y escuchar a Cristian y a Mauricio para mí es un placer ha sido un placer porque digo bueno todos estamos en Latinoamérica pero tenemos esa visión y una de las más que un comentario quisiera que sea un conversatorio para que podamos también generar este conocimiento y se me ocurrieron algunas preguntas que nos pueden ayudar y la primera que quería hacerle era a Cristian o sea desde el punto de vista de haber vivido dos años en pandemia o sea tan terrible impacto que hemos tenido ¿qué legado desde el punto de vista del aprendizaje nos ha dejado la pandemia para la innovación? Gracias Ana ¿responde inmediatamente? Sí Sí Cristian Mira es interesante la pregunta y tiene que ver con lo que yo presenté del tema de la cooperación nosotros en una revista que tenemos de difusión recibimos un artículo recibimos artículos de distintas partes recibimos un artículo de un colega de Nueva Zelanda donde hablaba que el caso exitoso de Nueva Zelanda para salir de la pandemia se debía fuertemente a una cooperación público-privada desde gente emprendedora que inventaron apps que ayudaban a gestionar los permisos y todo los sistemas de salud ¿verdad? y también lo vimos acá en Chile también que la cooperación público-privada en el ámbito de la salud ¿verdad? incluso con emprendedores y desarrollando nuevas innovaciones o incluso buscando nuevos métodos de cura del COVID ayudó a la conciencia primero y ayudó a bajar los efectos grandes de la pandemia entonces yo diría que desde el punto de la vista de la innovación se vio esa necesidad de cooperar entre los distintos agentes simplemente para terminar con la idea hay un señor que conocí una historia participó en un seminario un médico que en el fondo quería probar los plasmas de sangre para curar el COVID y en ese momento recibió mucho financiamiento privado y aporte de universidades públicas para desarrollar su tratamiento no sé si fue finalmente tan exitoso o no pero en ese momento de urgencia se vio la importancia de la cooperación entre los distintos actores para desarrollar nuevas innovaciones clarísimo Cristian la realidad es esa desde el punto de vista de Mauricio que nos habló también de la solidaridad tan diferente que es en Europa como en América la cooperación en países como los nuestros donde vivimos en una economía emergente tiene otra visión y tiene otro perfil pero justamente en esa línea te quería preguntar ¿qué percepción tienes tú Cristian acerca de dentro de estos países en los cuales vivimos donde realmente nos cuesta todo mucho ¿cómo somos los emprendedores latinoamericanos? ¿tenemos nos somos más emprendedores? por ahí no tenemos las mismas posibilidades ¿no? pero lo que voy es lo que hacemos realmente llega con un impacto que en otras circunstancias yo he visto que en Europa o en Estados Unidos lo valoran muchísimo y es que hacemos todo con alambre como decimos en Argentina ¿no? o sea no tenemos los recursos pero nos arreglamos para llevarlo a cabo entonces el emprendedor tiene que sacar magia de la galera como para llegar a hacer todo lo que puede de la mejor manera posible y con la autopresión que siempre trabajamos nosotros ¿no? entonces ¿cuál es tu percepción Cristian ante esta situación ¿no? ¿realmente es así? sí yo creo que es difícil emprender en Latinoamérica porque nos faltan herramientas acceso a financiamiento ¿verdad? lo que pasa a diferencia de un país desarrollado también creo que los últimos años sí ha ido cambiando una cultura donde se valora el emprendimiento donde la gente que fracasa en un emprendimiento se ve bien o sea no se ve como algo malo tan negativo como antes y también creo que lo que nos falta en emprendimiento es una mirada global emprender con la mirada internacional posiblemente Mauricio nos pueda ayudar mucho más porque él es su tema fuerte bueno me gustaría decir algunas cosas de hecho hace dos años no antes de la pandemia en 2019 justo antes del 2019 en un ranking mundial Chile era el país que mayor capacidad o cantidad de emprendedores había tenido ese año pero tener un gran volumen de emprendedores no significaba tener los mejores emprendedores ¿verdad? y claro una cosa que en Europa Estados Unidos nos miran es que con pocos recursos logramos generar emprendimientos tenemos una capacidad de levantarnos de desarrollar estos emprendimientos llevarlos adelante pero que tenían hasta hace poco poco impacto es decir no eran globales muchas veces no se hacían cargo de problemas de escalabilidad hoy día ya está pasando en Latinoamérica ya tenemos un volumen interesante de emprendimientos tipo unicornio que se llaman que lograron una valoración de mil millones de dólares y además los ecosistemas están generando capacidades y recursos para fortalecer a otros emprendedores dentro de la región cuestiones que no había antes antes en mayor medida los emprendimientos eran por necesidad más que por oportunidad hoy día está pasando lo contrario de hecho el que tus alumnos digan queremos que nos enseñen de emprendimiento queremos conocer de metodologías ágiles para emprender es algo que está pasando no solamente en Perú sino que ya a nivel Latinoamérica en un conjunto de hecho hay países que tienen políticas muy interesantes como el Brasil de Colombia que lo tiene obligatorio en la enseñanza media cuestión que preparan a que los estudiantes tengan esas capacidades para desarrollar y visualizar estas oportunidades de desarrollo de crecimiento y visualicen que pueden lograr llegar a convertirse en grandes empresas tal como son otras así que yo creo que vamos en muy buen pie quizás un poco más atresado que otras economías pero vamos en muy buen pie desde mi punto de vista muchísimas gracias Mauricio y Christian tú en tu presentación has mencionado esa división de innovaciones no tecnológicas y tecnológicas ¿cuáles son las áreas que presentan mayores desafíos desde tu perspectiva tus investigaciones? Bueno primero hay que entender que en el fondo hay muchas clasificaciones y tipologías de innovación ¿verdad? desde Schumpeter del año 34 que identifica como cinco tipos nosotros hemos trabajado con la definición que propone la tercera versión del manual de Oslo que define estos dos tipos de innovación tecnológica no tecnológica y también esta definición ha cambiado con la última versión dando ese marco sin duda lo que aspiran las empresas a innovar en forma tecnológica ya sea en procesos porque le permite disminuir los costos o bien en productos que también y servicios porque le permite aumentar los ingresos eso es como lo que buscan las empresas en el fondo y a lo que se orientaría pero nosotros hemos visto que desarrollar innovaciones no tecnológicas es decir en temas de la organización ¿verdad? como se establecen los recursos la estructura organizacional la relación al interior de la empresa así como en marketing en distribución promoción tarificación son importantes antecedentes en el fondo para que la empresa después desarrollen innovaciones tecnológicas a lo mejor una empresa que no tiene innovación tecnológica empezar por ahí no sería tan recomendable sino que a lo mejor empezar por lo no tecnológico eso es lo que yo creo que sería como como interesante desafío lo que uno podría ver clarísimo bueno muchísimas gracias y Mauricio desde el punto de vista de lo que presentaste ¿no? comenzaste dando las definiciones la etimología de la palabra y me quedo dando vueltas cuando hiciste la diferencia entre creatividad e innovación entonces la pregunta que yo siempre me hago cada vez que estoy enfrente de una clase o estoy en el curso de física donde veo como los chicos plantean modelos de negocios a través de el uso de impresoras 3D el uso de cortadoras láser haciendo prototipos digo ¿cómo podemos convertir esa creatividad que ellos tienen en innovación? yo creo que es muy interesante el conocer de estas metodologías de innovación se van a convertir en innovación en la medida en que creen valor para alguien ¿sí? es decir esa es la principal diferencia entre estos dos conceptos yo puedo ser muy creativo es decir que se me puede ocurrir algo muy interesante pero que eso tan interesante finalmente no cree valor para alguien no sea adoptado por alguien nadie esté dispuesto a pagar por eso entonces no aparece un modelo de negocio asociado a esta temática y eso termina siendo solamente creativo se convierte en innovación sudando un poquito más y esa sudar un poquito más significa tener la idea pero además ir al mercado conocer el medio visualizar los recursos que tengo disponibles optimizarlos mejorarlos para efectivamente crear valor para alguien ¿sí? y ahí se convierte en innovación entonces creo como decía antes creo que los caminos van correctos de hecho cada vez más los estudiantes se atreven a ser creativos a generar nuevas ideas pero la idea por sí sola yo siempre le digo a mí ¿cuánto dar una idea? y algunos dicen tímidamente mil, un millón no sé qué o podría valer esto pero en realidad una idea vale cero si no sudamos un poco y la convertimos en crear valor yo creo que ahí está la principal diferencia y ahí se visualiza un poco más pues ahí también nuestro papel es empujarlos a que encuentren ese modelo de negocio a que efectivamente puedan convertir esa idea en creación de valor para alguien y otra pregunta ya para dejarlos tranquilos y con Alejandro es como la empresa siempre siempre sabe el concepto de riesgo dentro de una cultura empresarial es parte de la vida pero no es lo mismo en una cultura académica y realmente convencer a los directivos de una universidad que hay que asumir ciertos riesgos es bien complicado entonces ¿cómo ustedes piensan que se puede ver de la mejor manera posible la inversión en áreas de innovación los espacios de conversación ¿cómo llegamos o cómo tratamos de convencer a esa gerencia? Yo creo que son muy interesantes los casos de éxito y y finalmente finalmente estos espacios también se van construyendo en términos de redes como usted lo decía entonces cuando hay riesgo cuando existen estos riesgos lo que hay que tratar es de disminuirlos ¿verdad? y una de las formas de disminuirlo es trabajando en red en equipos ir a buscar conocimiento de otras partes experiencias y de esa manera tratar de reducir la mayor manera de forma posible esos riesgos ¿sí? yo creo que es una de las fórmulas pero también es inherente también a los perfiles de el deseo hay liderazgos no voy a decir no tan modernos que le cueste un poco más asumir esos riesgos ¿verdad? y cuando están en esas condiciones tocará luchar un poco más digamos para tratar de convencerlos pero yo creo que cada vez más los liderazgos están asumiendo también que son parte de estos procesos creo que un mecanismo interesante es trabajar en red fortalecerse con conocimiento externo es una visión que no sé qué puede pensar Cristina a mí me gustaría agregar algo más comparte lo que dice Mauricio pero también tiene que ver con los incentivos que hay dentro si yo estoy en una universidad y me valoran solo por los papers que publico voy a hacer solo papers si mi universidad valora que yo desarrolle una patente o desarrolle un prototipo que después puede ir en un spin-off excelente pero si la medida que la universidad no tenga eso esos incentivos y esa cultura a innovar o a emprender van a ser esfuerzos aislados que posiblemente no conduzcan a nada necesariamente entonces como una decisión estratégica institucional ¿verdad? y posiblemente tiene que ver con lo que yo hablaba de la capacidad ambidistra en el fondo capacidad de explorar nuevas áreas ¿verdad? pero si eso no está en la definición estratégica de la institución va a ser difícil porque tú puedes tratar si tú eres científico que desarrolló una patente pero te están pidiendo paper bueno más clases más papers y no patentes bueno tiene que ver con eso muchísimas gracias gracias por compartir sus experiencias gracias nuevamente Jorge por la invitación gracias Joana para mí un placer escuchar a Mauricio y a Cristian y los dejo ahora con Alejandro muchas gracias gracias Ana este ¿se me escucha? bien gracias al CIUP a la oportunidad que nos ha dado Joana y Camiche en presentar esta octava coloquio conferencia creo que es una oportunidad para para mostrar el potencial que desde la universidad y sus redes podemos desarrollar cruzando puentes con ingeniería que esperemos seguir cruzando siempre este y que y que ese puente no se no se caiga pero hay que construirlo este también agradecer a Cristian y a Mauricio yo tal vez sea un poco más clásico no voy a ser tan audaz como Ana hacerle preguntas a mis invitados que me pareció bien ha salido excelente este yo sí quería ir por un lado ir un poco más para la las cosas que presentó en dos en dos fases no primero Cristian con el tema de innovación y luego pasarme con Mauricio con el tema de emprendimiento aunque sabemos que hay pues esa esa simbiosis entre ambos no este bueno en primer lugar es correcto el haberlo enfocado desde el punto de vista de la institucionalidad para ver cómo las empresas pueden innovar sobre todo en países emergentes antes de entrar estábamos comentando algunas cosas de cómo está la región bueno pues esa región es que lo que tengo que traerlo es a la realidad porque eso es lo que posiblemente vamos a tener que tener como evidencia en los próximos años de puntos de estudio y es el hecho de que la institucionalidad cada vez está desapareciendo y esa institucionalidad se nos va a presentar como unas limitantes para que las empresas puedan empezar a innovar pero no solamente es el tema de la institucionalidad sino también desde el punto de vista de la gestión de la innovación a la cual este cristiano nos llamaba un poco la atención es decir hasta qué punto las empresas lo tienen como un día a día una actividad principal sobre todo el nivel de riesgo que hoy día se puede tener y para empezar hay que llamar la atención aquí al tema del capital humano dentro de lo que es el capital relacional de repente el capital humano es a lo que la empresa no está apostando porque está mirando cómo sobrevivir más que tratando de desarrollar escenarios futuros con lo cual son lugares donde podemos comenzar a encontrar espacios para la investigación desde el punto de vista por ejemplo creo que hoy en día la capacidad ambidiestra sale de manera natural es decir ante tantos niveles de riesgo trato de explorar algunas cosas y explotar otras explotarlas que tengo pero veo que a medida que trato de explotarlas el ingreso per capita cae y lo que ya estaba explotando y lo hacía muy bien ya nadie me lo compra y entonces tengo que salir a explorar otras cosas pero cuando salgo a explorarlas me encuentro con que mi recurso humano tiene pocas capacidades y entonces pocos talentos entonces ahí aparece pues el tema de diríamos cómo desarrollar capacidades al interior algo que habíamos estado viendo hace unos minutos antes de entrar a la reunión con Jorge desde el punto de vista que puede tener las empresas y cómo hacen para desarrollar capacidades para la innovación que a veces se encuentran muy limitadas sobre todo desde el punto de vista del mercado que es un mercado cambiante pero que posiblemente refiriéndonos al caso de Perú el mercado es pequeño y para Chile también es pequeño entonces ¿qué nos queda? salir al exterior y entonces salir al exterior ya implica palabras mayores desde el punto de vista de qué capacidades y cómo las empresas pueden incorporar ahí el tema de la innovación si es que no tienen recursos suficientes entonces puede sonar a un círculo vicioso en el cual tenemos que entrar a romper tratar de romper y posiblemente desde la academia deberíamos dar esas luces para ver cómo es que podemos hacerlo y eso me lleva a un segundo punto que es el tema del conocimiento y el conocimiento cómo se ha venido dando posiblemente en los últimos 15 años 20 años en esta región una gestión del conocimiento basada en la transferencia tecnológica que se ha dado a raíz de la gran inversión en minería y por lo tanto todo lo colateral a esto con respecto al boom minero en los países pero que sin embargo nos damos cuenta que no hemos sabido aprovechar esa transferencia de tecnología y esa transferencia de conocimiento porque si miramos y hacemos un análisis de lo que es la gestión sector empresarial posiblemente tecnológicamente no se ha avanzado mucho y eso es una limitante pero que requiere cooperación requiere tener experiencia y requiere ver casos de éxito como por ejemplo las empresas británicas que vinieron posiblemente las inversiones canadienses que vinieron a hacer inversiones de empresas mineras o las empresas españolas por tema de servicios y la banca pero nos quedamos en la gran empresa todos estos elementos que estoy comentando es de la gran empresa y al menos en el Perú tiene que ver con una realidad de latitud es que en el Perú posiblemente el 5% de empresas están ahí en la gran empresa y el 95% representa el resto de empresas que están obviamente entre mediana MIP individual con una característica adicional que el 80% de la informalidad está dada y entonces ese es el mundo en el que nos estamos moviendo ahí es donde tenemos que encontrar algunos elementos diríamos de reflexión de análisis de líneas de investigación y algo curioso que se nos ha presentado y creo que es bueno comentarlo desde el punto de vista aquí en los equipos de investigación es que la la transformación digital o la era digital comienza a presentarse como un elemento realmente importante para reducir los efectos de la informalización de la informalidad esto que quiere decir cómo 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 es que puede un salto tecnológico de una persona que vende posiblemente en un puesto de periódicos o un puesto de frutas comienza a hacer sus transacciones con un yape o con un yaplin o con un sistema de transferencias para yo desarrollar que este este grupo de personas comiencen a formalizarse estoy utilizando un instrumento indirecto que es el tema de la bancarización porque porque estas personas ya no quieren tener el dinero y manejar efectivo y prefieren que esté directamente una cuenta así que si alguien los viene a visitar pues no van a tener nada más que llevarse su pequeño prueba ese que se servirá para eso pero este entonces a dónde voy apuntando con esto que posiblemente en los próximos años nos vamos a enfrentar a un tema de desarrollo de innovaciones mucho más orientadas al tema digital a cómo las empresas comienzan a contactar directamente con sus clientes y ya no necesariamente tener que pensar en un puesto físico donde tengo que vender los productos entonces ahí nos acercamos nuevamente a esta historia del share economy y obviamente en las economías compartidas que iniciaron en segmentos acuérdense en segmentos que eran servicios que pero hoy en día posiblemente la realidad de nuestros países inundados por esa informalidad podamos nosotros dar orientaciones de cómo podríamos desarrollar y ayudar a pequeños empresarios a entrar en la formalidad a través de obviamente aplicativos a través de información a través de brindarles algunos datos como por ejemplo precios oiga usted quiere saber los precios a qué precio debe vender su producto pues no tiene que irse al mercado central sino básicamente entre a esta plataforma y verá cuánto puede estar vendiendo los productos porque es el precio diríamos del mercado entonces ahí viene y justamente quiero hacer ese enlace de miren lo que tenemos son ideas innovadoras las que comiencen a aparecer y es un poco la preocupación de Ana al final con Mauricio esta idea de qué cosa es innovación y decir oye es la idea genial la idea genial es la creatividad pero ya lo dijo Roberts Edwards en 1986 innovación no es otra cosa que creatividad más gestión más la comercialización más la comercialización de la idea es decir Mauricio lo estaba diciendo muy bien oiga si usted tiene una idea y no la lleva a valor pues no sirve de nada muchas gracias tengo un libro y una biblioteca llena de ideas aquí lo que necesito es valor y cómo llevo valor pues cuando llevo esta idea a vendérsela y cuando logro que los tomadores de decisión puedan comprar la idea de que para reducir la informalidad tenemos que ir por el lado de la digitalización eso ya lleva obviamente tiene sus demoles muy fuertes pero definitivamente eso deberíamos contemplarlo y es ahí donde obviamente me acerco ahora a los limitantes de las cosas que Cristian nos había comentado los limitantes de la innovación en países de la región como países emergentes creo que uno de los primeros elementos para el tema de la innovación es el tema de la data y acceso de la data y eso tiene que ver con institucionalidad claro si el instituto que me tiene que dar la información sobre quién es empresario quién innova y que no se valora la innovación y no sé si es innovación tecnológica o si es innovación de comercio o mercado pues nadie me la da no es donde tengo que entrar acuérdense ustedes que para empezar si no me equivoco Jorge el último el último censo de innovación del ministerio de industria es del 2012 más no recuerdo pero por ahí va entonces cuando hemos querido hacer trabajo que tengo que ir tengo que ir a fuente secundaria con lo cual ya me aleja mucho mi realidad y por lo tanto esa institucionalidad tan baja institucionalidad es la que me permite la informalidad con lo cual si yo quiero generar información quiero investigar tengo que crear mi propia data y todos sabemos que estamos aquí siendo investigadores que crear data es un tiempo bastante largo ¿no? y no hay recursos y cuando vamos a Concitec para que nos digan oye usted me puede dar dinero para hacer esta encuesta me dice no, no tú o me traes una patente o no te doy plata ¿no? entonces pero no para los procesos y entonces quedamos ahí con un tema diríamos bastante bastante débiles y por el otro lado otra limitante es que en este mercado de medianas pequeñas y pymes el tema de la gestión del conocimiento es algo que brilla por su ausencia ¿de acuerdo? y no tenemos capital humano para capitalizar valer la redundancia es de conocimiento ¿no? eso con respecto al tema de la innovación este de un poco las cosas que nos había comentado Cristian con respecto a emprendimiento querido Mauricio muy bien nos ha planteado desde el punto de vista del derrotero cómo empiezas y cómo se vincula la innovación con el tema del emprendimiento y la creatividad y eso nos lo dice el YEM es decir el YEM nos dice que Perú y posiblemente algún país de Malasia está entre los primeros países que somos muy emprendedores ¿no? lo que también nos dicen es que al tercer año ya estas empresas desaparecieron ¿no? ¿por qué? porque son empresas posiblemente de supervivencia y donde no hay un componente tecnológico fuerte y ahí hacemos la mirada a ingeniería desde el punto de vista cómo ingeniería puede vincularse a un tema de business de management para generar capacidades que los nuevos emprendimientos sí tengan esta mirada y esto tal vez sí vale la pena mencionar que desde la universidad desde la academia el esfuerzo que ha tenido la universidad en los últimos 25 años posiblemente 30 años ha sido a través de estos proyectos de programas de proyecto emprendedor o plan de negocios que pedimos a los alumnos pues que presenten sus proyectos empresariales y que lleguen a un tema de básicamente desarrollar la idea conceptual analizar el mercado y creemos que este es nuestro aporte desde el lado de diríamos la academia no tanto de la investigación pero sí desde el lado de la formación como impactamos en el sector en el sector empresarial en el sector en la sociedad llevando a desarrollar en los alumnos esa capacidad de emprendimiento que tienen que desarrollar ¿no? Por lo tanto considero que si pues es necesario crear por ejemplo este tema de talleres de creatividad también del tema de riesgo y también desde el punto de vista de búsqueda de oportunidades sin embargo para la investigación de ese emprendimiento vuelvo a mencionar pues que hay una limitada información limitada capacidad de acceso a la información y que nos muchas veces nos restringe a tener mayores aportes ¿no? Es decir ¿qué es lo que hoy día debería estar teniendo un empresario cuando quiere ser empresa desde el punto de vista de sus limitantes para hacer empresa ¿no? Con lo cual la creatividad es correcto es un punto importante que debería ser formado pero también de la mano desde el punto de vista de los métodos para la implementación para el desarrollo para el planeamiento para la estrategia para la definición de oportunidades para la diríamos conceptualización de producto todos nosotros sabemos las tecnologías rápidas que existen hoy en día ¿no? ayudan en este camino y lo que deberíamos ver si en nuestras realidades estas metodologías funcionan bien sobre todo en un mercado en un mercado que lo que está buscando es precio principalmente si yo veo el macro de países emergentes en Latinoamérica posiblemente hay una gran cantidad de población que está bajo el nivel de pobreza ¿no? y ahí está la gran cantidad de personas que posiblemente están buscando productos pero no productos de una innovación sofisticada sino ¿cómo me presentan los productos a un menor costo? ¿o cómo me presentan los productos con una menor diríamos cantidad para poder acceder a ellos ¿no? desde el punto de vista de diríamos la pirámide de la pobreza que también deberíamos trabajar ¿de acuerdo? pues eso es lo que quería comentar les agradezco a todos ustedes por su tiempo y obviamente reitero mi agradecimiento a Jorge por habernos invitado y habernos reunido aquí dejo abierto a sus comentarios es que tienen a bien por favor gracias gracias Alejandro gracias Ana excelentes comentarios puntos de vista que con toda seguridad han sido apreciados por la audiencia y creo que quedamos bueno no hay como comentaba anteriormente es un lujo contar con todos acá Mauricio Cristian agradecerles reiteradamente por su buena disposición rápidamente a dar su tiempo y poder conversar y transmitir ese conocimiento con todos y de alguna manera también nos vamos con algunas agendas para poder desarrollar como como bien dijo Mauricio Cristian y también Alejandro y Ana digamos con unas ideas para poder esto ir trabajándolo y progresando y digamos avanzando en esas líneas de trabajo que nos hemos planteado acá igual también a la colectividad para indicarles que nuestro grupo de investigación que es multidisciplinario y es que practicamos innovación y hacemos innovación digamos con las redes internacionales también está abierto digamos para que podamos seguir trabajando y desarrollando conocimiento en bien con impacto en las empresas y en instituciones y trabajando y creando conocimiento cada vez más relevante en el ámbito científico entonces a la tele a los oyentes decirles que ahí está el centro del CIU y está nuestra área de innovación si tienen algunas inquietudes nos pueden enviar algunos comentarios algunos correos nosotros encantados de poder conversar y también difundir este tipo de conocimiento que estamos desarrollando nuevamente gracias y un dato curioso que estaba haciendo una estadística aquí rápidamente comentamos comenzamos con una cantidad de participantes y hemos mantenido la misma cantidad de participantes o sea realmente creo que por este pequeño dato ha sido bastante motivante para los oyentes así que felicitamos a todos también por habernos logrado este pequeño logro se puede decir correcto de mantener a todos los oyentes permanentes y conectados bueno el tiempo es bastante corto tenemos otras actividades también y también los oyentes así que si no hay algún comentario adicional de Cristian de Mauricio si hay algún comentario adicional unas palabras super finales Cristian y Mauricio no solo dar las gracias por la invitación y como dije al principio siempre un placer compartir con los amigos de la Universidad del Pacífico gracias me sumo a lo agradecimiento a la alegría de verles y compartir y espero que nos volvamos un abrazo a todos gracias gracias no sé Ana Alejandro sí Ana Alejandro bueno a finales muchísimas gracias por la invitación nuevamente y aquí estamos desde el departamento de ingeniería para siempre participar y establecer algún tipo de networking cuando ustedes lo deseen gracias gracias a todos gracias a Joana y al SUB y todo su equipo por este espacio que nos han brindado en esta oportunidad y bueno pues este es el inicio un poco para que la gente también conozca y abrir la universidad a otros espacios gracias muchas gracias a todos Alejandro Ana Mauricio Cristian cerramos esta conferencia y me gustaría invitarlos como una una nota digamos este recordatorio invitarlos a a participar de la novena conferencia a realizarse en conmemoración de los 50 años del centro de investigación de la universidad del pacífico el próximo martes 13 de septiembre a las 5 de la tarde el título de la de la conferencia será eh importancia de la tecnología para enfrentar los cambios mundiales organizado por el área de tecnologías de información e innovación muchas gracias eh buenas noches gracias a todos hasta luego chao Cristian chao Giovanna muchas gracias muchas gracias gracias buenas noches a todos gracias chao nos vemos chao Jorge chao Cristian chao Giovanna gracias chao Giovanna a ustedes a ustedes las gracias cuídense chao 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 chau chao chao